Y aquí les tengo un top 5 de discos de Ecuador, ¿no? ¿Cuáles son los que más se escuchan, los que más se compran? Johanna Carreño con Me Liberé También está Juanes con La Vida es un Ratico También aparece Lego, que también es un de Ecuador con Afecto Digital Está Kudai, donde está Gaby, que es de Ecuador, con el disco Nada Y para terminar este top 5, ahí aparece Belanova con Fantasía Pop Con su edición, su reedición de lujo, ¿no? Que está muy bueno, se los recomiendo Vamos al puesto número...